Es como una oportunidad para las personas de bajos recursos que no tienen acceso en sus casas, al internet, para muchas cosas. Algo que me gusta mucho son los idiomas, entonces me encanta estar metida en el cuento y estar jugando. Me parece que es una oportunidad muy linda, porque en este momento hay muchos jóvenes y niños perdiéndose en la calle, entonces aquí nos ofrecen un espacio donde podemos aprender un poco más de la tecnología y podemos investigar, por ejemplo, me pongo ejemplo a mí, a mí me gusta mucho la historia. Gracias Minipip por el punto y el día de hoy.